Esta canción va para ti Por ser tu cumpleaños es un pequeño detalle Es parte de una persona muy especial Mis mejores deseos, un fuerte abrazo Y que cumplan muchos más Dios te bendiga Felicidades, espero bien, y la paz es bien Cuantos familiares y amistades también Te deseo lo mejor, diviértete Por favor, y los cumpleaños No se se elevan cuando rompen con tristeza Algunos se lluvan con cerveza Cada cosa, pero tú, pero tú no Tú eres una princesa, eres pura belleza Eres de la realeza Soy tu amigo, te negocio, abrazo Te lo daré porque nuestra amistad Está enlazada como un brazo Y lo hago pues que me den un patazo Porque para ti yo soy como tu hermanazo Tantas cosas en el mundo que podría regalarte Pero debido a mis problemas y la más que te ya puedo darte Por eso te escribí esta canción para poder alegrarte Por eso te escribí esta canción para poder alegrarte Esas son las extrañaditas que cantaban en mi camino A las muchachas bonitas Las cantamos así O por suerte un cumpleaños Donde las cantó a mí Que compras mucho más Y te vas un día feliz Que mi nombre eres tú Mi amor cuando me responte Para los años Por eso te siento más grande Que lejos como niños Y tu ríes siempre Mi corta sigue Y el barco permite lo que más me importa Que me quiera decir que el marco tengo Tal vez a tu abrazo No sea un regalo ¡Pero te invito a tener la canción! 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 sean especiales cuando tengas que cerrar cosas y a las buenas tengas que soplarles después muchos gritarán por venda para que la cara se gase y las fotos llamarán para que la guarden y con la suerte lisa que calvaba el rey David la luna tan única de la famosa Crips desde el mundo de año donde la cantó a mi que tú la mató a mi y te ha dado un café y te dice si para ti yo soy de por tu deducano a mi ese es tan fin ese es tan fin шие aplausos